Un indicio en una acción coherente que podría interpretarse como un indicio de un comportamiento determinado. Estos telegrafos indicios de la información para un observador alerta. O en el poker le dice algo acerca de las cartas que tu oponente puede ser la celebración. Hay ciertos rasgos humanos que son incontrolables. En el poker esto se llama indicio. Las acciones de los jugadores que ofrecen una idea de que tarjetas los otros jugadores en el juego pueda tener. Algunas manos de los jugadores se muevan cuando apuestan una mano fuerte. Otros pueden agitar cuando están mintiendo. Algunos jugadores le toquen un...